Hola, les cuento ahorita lo que me acaba de pasar. Estaba cruzando a mi casa, en mi bicicleta, ahí en la García Morena y Galápagos. Estas tres personas se me abalanzaron a la bicicleta. Casi me tumban. Uno tenía un cuchillo. Ahí está el cuchillo. Y llamé a la policía. La policía me dice que no pueden hacer nada, que lo único que procede aquí es perder el tiempo, ir a la fiscalía a poner una denuncia o algo. Le solicité que me deje tomarle fotos a las personas sin la mascarilla. Me dijeron que no pueden, que si ellos quieren se dejan tomar la foto, si no, no. Entonces, ¿en qué país estamos? Estamos en una pérdida de tiempo cuando nos pasa algo así. ¿Qué se puede esperar si ni siquiera las personas que se supone que deben estar ahí para proteger y servir, no sirven para nada? Muchas gracias. Así que la única forma en la que yo podía poner una denuncia por esto, porque casi me apuñalan, es que me hayan apuñalado, que me hagan algo. ¿Correcto? ¿Correcto? Eso es lo que me dijo, ¿no es cierto? Tenemos la mala suerte de que en este país solamente si a ti te apuñalan o te hacen daño... A ver, a ver, a ver, pero no me griten. ¿Sí? Señora, por favor. Permítame, yo primero no permito que grabe mi imagen, que mi imagen se viralice, así que... Ustedes son empleados públicos, señor. Sí, obviamente, pero mi imagen es personal, así que ustedes van con su identificación. A ver, a ver, su imagen será personal, pero ¿y mi bienestar, señor? Si usted se viraliza, yo puedo presentar una queja. Y yo puedo también, yo estoy presentando mi queja pública, ¿sí? Y el señor me dijo que yo no puedo, puedo tomarles fotografías a los señores ladrones únicamente si ellos se dejan, si se quieren bajar. Los delincuentes tienen más derechos que uno, ese es el resumen. ¿Le robaron a usted? ¿Perdón? ¿Le robaron? Señor, no entiende, que casi se me... Yo le estoy diciendo, vamos a la fiscalía, ponga la denuncia, yo le colaboro. No me dijo que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo para usted y para mí. En ese país están los señores, hasta luego. Yo les acompaño para que pongan la denuncia. Venga, señor.